Hoy me llamas pa' decir Decirme que no soy nadie en tu vida Que te olvide de una vez Que no te busqué en la vida Y hoy me muero yo por ti Y no lo sabes, vida mía Se está muriendo el alma, amor No permitas duda mía Se está muriendo ya, te sé No lo dejes, vida mía Que muy solo quedaré Sin saber qué pasó ayer No permitas, vida mía No permitas, vida mía Que supe de ti Que te encontrabas confundida Y no pensaste en decir Decirme que, que ya tú no me querías El destino fue muy cruel Para mí, destrozaste una vida Se está muriendo el alma, amor No permitas, vida mía 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 Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es El amarte, jovencita Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Pero jovencita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den De balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Y te ando buscando Y cántale con sentimiento Luis Mario Pero jovencita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den De balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Hoy que estas junto a mi No te dejaré partir Te pido no Te pido no Que vayas Hoy que estas junto a mi No te dejaré partir Por eso es que yo toco Y hago tu melodía Y hago tu melodía Para que sea Como tu quieras Pero junto a mi Por eso baila 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 Pequeña Pequeña Linda Por eso Baila 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 Mi muñequita Porque esta noche Bailaras para mi Así es pequeña Hoy que estas junto a mi Te pido no Te vayas Acaso no comprendes Lo que te quiero Por eso es que yo toco Y hago tu melodía Para que sea Como tu quieras Pero junto a mi Por eso Baila 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 Mi muñequita Porque esta noche Bailaras para mi ¿Qué? Baila 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 Perfume de Cárdenas Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cual ondas en el mar Tu cuerpo es una copia de menos deciberes Que envidia a las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico candor Perfume de Cárdenas Tiene tu boca Perfume de Cárdenas Perfume del amor Tu cuerpo es una copia Perfume de Cárdenas 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 Si yo cantaba así Con su piquito alegres notas Que en mi derrota me hizo sufrir Al escucharlo yo recordaba Cuanto me amaba y se marchó Yo la quería con toda mi alma Y el gorrioncillo me hizo sufrir Yo la quería con toda mi alma Noche tras noche yo le juré Si me dejaba yo me mataba Y por cobarde no lo logré Ingrata, ingrata Esa mañana dos años pasaban De que la ingrata un día se marchó Sin importarle su hijo ni nada Por otro hombre ella nos dejó Ahora llorando a mi Dios yo le pido Que tanto la quise le dé su perdón Que por amor y no por capricho A ese hombre ella se entregó Yo la quería con toda mi alma Yo la quería con toda mi alma No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mal Si yo hubiera dicho no te vayas Si yo hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Y no más no llores Luis Mario Échale sentimiento bonito Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vayas Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Y cántale bonito a tu Colima Luis Mario Hoy voy a contarles De Colima y sus lugares Hermosos sus paisajes bañados de sol Hermosas son tus playas Hermosas son tus playas Que adornan el paisaje Testigo de ti Tecomán, Armería y Cuyutlán Tan lindos tus lugares Tan lindos tus lugares Donde tanto me fui yo a pasear Donde tuve mis amores Todos ellos Los llevo aquí en mi alma Y siempre he de llevarnos Pedazos de mi tierra Que nunca olvidaré Música Lo dorado de tus playas El color de tus palmeras Que hacen el contraste De mi tierra tropical Lo verde de tus cantos El canto de tus aves El perfume de tus flores Que a mi amor cautivo Manzanillo Manzanillo eres tú y tu mar Un regalo del cielo Que Dios a nosotros entregó Por romántico y sincero Todos ellos Los llevo aquí en mi alma Y siempre he de llevar Los pedazos de mi tierra Que nunca olvidaré Música 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 A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Ella siempre me decía, yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar, porque te puedes quemar Porque te puedes quemar, eso es como la canela Ay yo quiero que me des, que yo quiero que me des La rajita de canela, la rajita de canela A Marina le gustaba, ella siempre me decía Yo no te la puedo dar, la rajita de canela Yo no te la puedo dar, la rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Ella siempre me decía, yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar, porque te puedes quemar Porque te puedes quemar, eso es como la canela Ay yo quiero que me des, que yo quiero que me des La rajita de canela, la rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela Ella siempre me decía, yo no te la puedo dar La rajita de canela, la rajita de canela La rajita de canela, yo no te la puedo dar A Marina le gustaba, le gustaba la canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre me decía, yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar, porque te puedes quemar Porque te puedes quemar, eso es como la canela Ay yo quiero que me des, que yo quiero que me des La rajita de canela, la rajita de canela La rajita de canela, a Marina le gustaba La rajita de canela, ella siempre me decía La rajita de canela, yo no te la puedo dar La rajita de canela, la rajita de canela La rajita de canela, yo no te la puedo dar La rajita de canela La rajita de canela, yo no te la puedo dar Bueno, bicho de canela, señores Juan, colorado me llaman Soy señores de Michoacán Dios, a los más salidores al mirarme Los remuncios se van Traigo el licuato, una silla que es de cuero, plata y marfín Y dos pistolas al cinto para aquel que lo enferme Que viva mi tierra Michoacán, que denme charanga pa' brindar Que Juan, colorado aquí está ya, montando su cuerpo el huracán Que viva mi tierra Michoacán, que denme charanga pa' brindar Que Juan, colorado aquí está ya, montando su cuerpo el huracán Báilala, báilala, báilala compadre Que Juan, colorado aquí está ya, montando su cuerpo el huracán Yo, se bajó en colorado y es quien vino a saludar Y el que le busca el huracán Por el rumbo de Apatingán Por las montañas y valles voy deseoso con ciego afán Por esos baños floridos de mi tierra, que es Michoacán Que viva mi tierra Michoacán, que traigan charanga pa' brindar Que Juan, colorado ya se va, montando su cuerpo el huracán Que viva mi tierra Michoacán, que traigan charanga pa' brindar Que Juan, colorado ya se va, montando su cuerpo el huracán Tú me pides camarón y yo te lo voy a hacer Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a echar el agua para ponerme a pescar Camarón pelón, tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón, tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelón, tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón, tú quieres, con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi bote y mi ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Allí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelón, tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón, tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelón, tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón, tú quieres, con salsita y con limón ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Báilele, compa! Camarón pelao, ¿tú quieres? Camarón pelao, te doy Camarón pelao, ¿tú quieres? Con salsita, con limón Camarón pelao, ¿tú quieres? Camarón pelao, te doy Camarón pelao, ¿tú quieres? Con salsita, con limón ¡Gracias! 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 Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las balas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa, después a su madre muerta La tempestad de la noche le regaló una sorpresa Su madre por la distancia muy poco los visitaba Y se sentía temerosa si el cielo relampagueaba Por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas Después que las enterraron se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia por los acontecimientos En donde se oyó el disparo estaba el vaquero muerto Te acordarás de mí toda la vida Te acordarás de mí mientras yo viva Te acordarás de mí porque la vida La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste ni un momento Vida mía Que la vida sin ti no la quería Me entregué la ilusión de mi agonía Y te llevaste también Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida No pensaste ni un momento Que la vida de mi agonía No pensaste ni un momento No pensaste ni un momento También, toda mi vida